damas y caballeros por favor demos la bienvenida a mis invitados en este momento sammy y kevin owens caballeros temprano hoy ustedes vieron a auxiliar a cory rhodes y yo sé que ustedes tienen un gran combate esta noche algo que quieran decir con respecto a lo que pasó esta noche jackie temprano ciertamente no se trataba de ayudar a jay uso mira todo lo que hizo la semana pasada fue probar que no estaba con el día del juicio la semana pasada esta noche todo lo que me importa a mí es ponerle las manos encima al día del juicio es cierto no tiene nada que ver con jay uso no tiene nada que ver con cory rhodes para mí las acciones no tienen nada poco que ver con de jorge my day para mí se trata de dos tipos que he comenzado a hacer esto como niños juntos dos tipos que comenzado desde lo más bajo y hemos subido juntos día tras día hemos trabajado año tras año juntos para llegar al punto más alto posible para ganar los campeonatos discutibles de pareja de doble y doble y juntos en el evento estelar de resalmania sin embargo juntos esto no se trata de nadie más esto se trata de nosotros y se trata de retomar lo que nos pertenece no puedes continuar ya estoy tan harto de hablar vamos a golpearle sus estúpidas caras sí dijo nada de las dos palabras damas y caballero